Hola chicos, hoy les traigo la receta de cerdo agridulce. Para ello vamos a necesitar cerdo cortado en trozos, pimientos de dos colores, cebollas también blancas cortadas en trozos y los demás ingredientes se los dejo en la descripción del video. Lo primero que tenemos que hacer es colocar en un bol un huevo y vamos a batirlo un poquito nada más, solamente que se mezcle la clara y la yema. Agregamos los trozos de carne de cerdo aquí estoy utilizando pierna pero también puede ser lomo le agrego un poco de sal le agrego una cucharada de soya le agrego una cucharada de vinagre blanco y maicena y empiezo a mezclar todo de manera que quede tipo empanizado nuestro cerdo también se puede hacer con las manos digo empanizar con las manos, en este caso yo he utilizado el polo y así es como quedan nuestros cerdos los ponemos entonces alrededor de 10 a 15 minutos en el refrigerador el próximo paso es hacer la salsa agridulce en agua caliente colocamos quechú colocamos unas cucharadas de soya dos cucharadas de vinagre dos cucharadas de azúcar prieta y dejamos batir mezclamos un poquito hasta que veamos que empieza a ponerse un poco acaramelada después de eso dejamos reposando la salsa y mientras tanto ponemos a freír nuestros cerdos hasta que queden dorados aquí ya están todos y miren finalmente como quedó en otro bol colocamos un poco de aceite y ajo dejamos que se enfrian unos minutos para que no se pongan negros los ajos y agregamos los pimientos cortados en este caso he utilizado amarillo y rojo también agregue cebollas que deben ser cortadas en pedazos grandes como se ven las imágenes una vez que pase esto le agregamos la salsa que habíamos previamente preparado y le agregó una cucharada de maicena en agua para darle un toque más espeso a nuestra salsa y finalmente agregó el cerdo y lo único que hago es dejar cocer y así es como queda nuestro cerdo agridulce finalmente miren que colores más lindos y lo acompañé con arroz blanco espero les haya gustado la receta y la cae en casa chau